Igualdad, sororidad, las mismas oportunidades en el ejercicio de la profesión. Representación paritarias en los espacios de toma de decisión. Por eso luchamos. Queremos abrir el espacio a aquellas que vienen después de nosotros. Somos arquitectas, pero antes que eso somos mujeres. Ya no estamos tan solas, ya no somos tan pocas. Hoy hablamos por las que no estamos, por las que fueron dejadas sin voz. Ni una arquitecta menos, ni una madre menos, ni una hermana menos, ni una mujer menos, ni una menos.